Diputadas y diputadas, por favor, ocupe sus curules. Ciudadana subsecretaria, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, sírvase dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 15 de junio de 2023. Acta número 31. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la subsecretaria María Alejandra Hernández, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 3. de junio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicaciones dirigidas al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscritas por las rectoras y los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, informando a la Asamblea Nacional que renuncian a sus cargos como rectoras y rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, indicados en lista anexa. El presidente solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Lisset Muñoz y al diputado Candelario Briseño. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en respaldo a la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Naín Saak Morán tras cumplir tres años de su detención arbitraria e ilegal. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Ylenia Medina y al diputado René González. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Punto número dos del orden del día. Aceptación de la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales de conformidad con lo establecido en los artículos 295 y 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Francisco Amélias, Alfonso Campos y José Villarruel. Finalizadas las intervenciones, el presidente propuso a la plenaria la conformación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales 2023 de la Asamblea Nacional, indicados en lista anexa. El presidente sometió a votación la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, resultando aprobado por mayoría calificada. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acta presentado, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadanas subsecretarias, por favor, sirva a hacer lectura de la cuenta. Punto número uno de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes, indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrito por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Alberto Efraín Castelar Padilla, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Federal de Nigeria, concurrente con las repúblicas del CHAC, de Sierra Leona y del Iberia. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, subsecretaria, sirvese remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior, soberanía e integración a los efectos de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente. Punto número 3 de la cuenta. Comunicaciones dirigidas al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscritas por los rectores principales del Consejo Nacional Electoral, Roberto Antonio Picón Herrera, titular de la cédula de la identidad, 6.560.218. Enrique Octavio Márquez Pérez, titular de la cédula de la identidad, 7.761.751. Y el rector suplente, Conrado Pérez Briseño, titular de la cédula de la identidad, 4.323.185. Informando a la Asamblea Nacional que renuncian a sus cargos como rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, subsecretaria, ¿le sirve hacer lectura de las cartas de renuncia de los rectores principales presentadas ante la Asamblea Nacional? Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. En atención a lo decidido en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el día jueves 15 del presente mes, en la cual se convocó la constitución del Comité de Postulaciones Electorales y se nombró la Comisión Preliminar, integrada por los 11 diputados, el cuerpo directivo del Consejo Nacional Electoral queda conformado solo por los dos rectores principales, Enrique Márquez y Roberto Picón Herrera, y el suplente incorporado, Conrado Pérez, además de los rectores suplentes, Griselda Colina y León Arizmendi. Dado que la integración del Consejo Nacional Electoral es de cinco rectores electorales, a los cuales se integra un rector suplente en los órganos subordinados del poder electoral. En ocurrencia de la apuesta a la orden de los cargos de los rectores Pedro Calzadilla, en su cualidad de presidente y Alexis Corredor, y de los suplentes incorporados Carlos Quintero y Leonel Parica, y de los designados como suplentes por la Asamblea Nacional, no hay posibilidad cierta de dar continuidad al desarrollo de las competencias asignadas al cuerpo rectoral designado por la Asamblea Nacional el 5 de mayo de 2021, según el acuerdo político de ese contexto. En atención a ello, y atendiendo a la fuerza del acto aprobado el jueves 15 del presente mes por la Asamblea Nacional, respeto a la comunicación presentada por los colegas rectores electorales, coloco mi cargo de rector electoral principal a la orden de la Asamblea Nacional, para que se designe, según lo anunciado, la nueva integración de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, en aras de ir estableciendo las condiciones y garantías que deban contener en todo su desarrollo y sus fases los procesos electorales, presidencial en 2024 y la Asamblea Nacional, gobernadores y consejeros legislativos, alcaldes y concejales y su respectiva representación indígena en el 2025. Conocedor de la importancia que reviste el adecuado marco institucional según los preceptos constitucionales y legales de la materia electoral, Venezuela se merece estructuras e instituciones que desarrollen al Estado venezolano, en las mejores condiciones para todos sus ciudadanos. Acordemos y apostemos por Venezuela. Su paz y estabilidad pasan por acuerdos políticos con suficientes garantías de activación y materialización de los objetivos nacionales, de los objetivos país. Atentamente, Roberto Antonio Picón Herrera. Cedo la identidad, 6.560.218. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, Presidente de la Asamblea Nacional. Estimado diputado, el poder electoral se encuentra en este momento atravesando una crisis institucional fruto de la renuncia de la mayoría de sus rectores electorales. Esta crisis debe estar resuelta como tal lo prevé nuestra Constitución, por la Asamblea Nacional que usted preside. En función de lo anterior y con la satisfacción del deber cumplido, pongo a disposición de la Asamblea Nacional el cargo de rector electoral que he venido desempeñando desde mayo del año 2021, de manera que la vacancia sea suplida siguiendo lo establecido en nuestra Constitución y las leyes. Sin más a qué referirme, que o de usted. Atentamente, Enrique Márquez. Cedo la identidad, 7.761.751. Es todo, ciudadano Presidente. Gracias, Secretaria. Si va a se consignar las cartas de renuncia de los mencionados rectores principales y el rector suplente, así como las cartas de renuncia que vayan llegando a Secretaría a los efectos de que conste en el acta correspondiente de la sesión de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana Secretaria. Esto es la cuenta, ciudadano Presidente. Gracias, Subsecretaria. Vamos a proceder entonces a abrir espacio para derechos de palabras, opiniones, intervenciones de las diputadas y los diputados. Dejo en el derecho de palabras al diputado Carlos Tobar. Gracias. Muy buenas. Muy buenas tardes, señor Presidente Jorge Rodríguez. Vicepresidente Pedro Infante. Segunda Vicepresidente América Pérez. Subsecretaria. Hoy hemos, desde la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, hemos pedido el derecho de palabra para hablar de un acto supremamente significativo, un acto que tiene que ver con lo que es la recuperación de esta patria después de la agresión brutal a la que ha sido sometida, después de una pandemia que ha castigado severamente a nuestro pueblo y que hoy estamos nosotros enfrentando esa crueldad extrema de un presidente llegar a decir que toda esta penuria que hemos vivido ha sido justamente para doblegar al pueblo venezolano y para saquear sus recursos. Yo estoy hablando del Festival de Teatro Internacional Progresista, de Teatro Progresista. Ese es un evento que tiene una gran significación porque pone en evidencia, de alguna manera, lo que es la recuperación de este país. Lo que es volver a retomar las sendas del trabajo que veníamos trayendo desde la llegada del Comandante Chávez, que llegó a ser un impacto extraordinario en la vida nacional, creando redes culturales en todo el país, redes de imprentas, redes de cine, publicación de los artistas y de los creadores, de los lugares más apartados de la República. Y que nosotros hoy tenemos que recordar eso porque nuestro pueblo sabiamente dice que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y hoy nosotros debemos tener estos acontecimientos que están dándose en el país como un referente extraordinario. Nosotros acabamos de presenciar un festival de teatro que ha tenido la participación de 22 países que han venido a la patria bolivariana a cerciorarse de lo que estamos viviendo nosotros como pueblo. Ha habido una extraordinaria participación internacional incluso con elencos que han sido premiados en diferentes países. Que nuestro pueblo tuvo el alcance de poder estar allí presente con 143 artistas internacionales, con 18 agrupaciones que giraron en todo el país, que tuvieron la capacidad de atender 23 estados y el distrito capital. Y que se dieron más de 400 actividades. Este es un festival de teatro que tiene una particularidad espectacular. Porque es un teatro que está convocando las fuerzas creadoras de los pueblos para discutir los grandes problemas que tiene la humanidad en este momento. Se está discutiendo el tema de la soberanía de los pueblos. Se está discutiendo el tema de la vida del planeta, de la igualdad de género, del derecho de los pueblos a vivir en paz, autodeterminarse. Entonces, esta expresión teatral tiene como propósito despertar la conciencia. Porque el teatro tiene la particularidad de que puede poner en escena todas las grandes virtudes y las grandes tragedias de la humanidad. porque los valores son modelos ideales de comportamiento por los cuales optamos libremente. Pero tenemos que verlos expresados en algo o en alguien. Y el teatro es justamente eso. El teatro es una herramienta de gran intensidad que en este momento de la vida política nacional y de la vida del universo, entonces debemos entender que las artes tienen que ser ese lenguaje que tenga la capacidad de vertebrar la voluntad de los pueblos para hacerse libres, para hacerse soberanos y para hacerse independientes. Y eso lo hemos logrado porque tenemos una revolución en el país. Porque hemos venido construyendo un gran proceso desde la actividad más importante que hemos tenido en el país cultural, que fue la voluntad de un pueblo para sentarse a discutir y crear una constitución y aprobarla democráticamente. Ese es el mayor acontecimiento cultural que tenemos. Y hoy, en este momento, cuando nuestra patria está emergiendo como parte de ese gran propósito de lo que tiene ese gran plan de desarrollo nacional que es el plan de la patria, el querido plan de la patria que nos dejó el comandante Hugo Chávez, hoy está en manos, entonces, del presidente Maduro. Así que nosotros celebramos desde la Comisión de Permanente de Cultura y Recreación este acontecimiento extraordinario que va a ilustrar la vida de todos los venezolanos y venezolanas. Muchas gracias. Dejamos de la palabra a la diputada Carliana Arrieche. Gracias, presidente. Decía Gandhi que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales. Solicito este punto de información, señor presidente, puesto que el día sábado 17 de julio en el municipio Libertador, acá en Caracas, se realizó una concentración y una movilización exigiendo justicia para Gol. Gol, un canino que fue cruelmente asesinado. Gol como un símbolo de lucha por todos los animales que han sido cruelmente maltratados. Mis colegas se preguntarán ¿por qué es tan importante? Nuestra legislación actual establece que quien atente contra un animal tiene una pena de 8 a 45 días de prisión. Quisiera solicitarle a esta plenaria, solicitarle a esta junta directiva considerar la creación de una comisión mixta o algún mecanismo que así ustedes lo consideren que nos permita evaluar y estudiar las reformas correspondientes para consagrar el reconocimiento de los animales como seres sintientes. La red de apoyo canino coincide con el Fiscal General de la República cuando dice que la violencia humana inicia y se profundiza practicando la violencia hacia los animales. los que logran sobrevivir se multiplican y se exponen a la furia de una sociedad que ha naturalizado el maltrato animal como parte de su cotidiano colectivo. En nombre de esta bancada democrática en nombre de la organización política a la que represento cambiemos movimiento ciudadano brindamos esta consideración ofrecemos esta consideración que estamos seguros nos permitirá abonar como cuerpo colegiado abonar el camino hacia una sociedad más solidaria más equitativa y más igualitaria. Es todo señor presidente muchísimas gracias. Queremos expresar y aprovechar las palabras de la diputada para señalar el repudio de las mujeres y hombres de bien de la patria venezolana hacia aquellas personas que desde diciendo de su condición humana incurren en el maltrato de animales que además conforma un síntoma peligroso puesto que en los criterios diagnósticos de los trastornos psicopáticos de la personalidad trastornos sociopáticos de la personalidad trastornos borderline de la personalidad uno de los criterios más importantes señala el maltrato de manera cruel hacia animales sean o no animales de compañía no solamente expresamos el apoyo a la manifestación que se presentó para denunciar el cruel asesinato de este perrito de Gol sino que además queremos informar que esta asamblea nacional a través de su comisión permanente de desarrollo social está finalizando el proyecto por la primera discusión de la ley para el trato digno y reconocimiento de los derechos de los animales de compañía en consecuencia quisiera pedirle a la diputada Carleana que se presente ante la comisión para que pueda dar sus aportes a los efectos de la redacción de la citada ley dejo en el derecho de palabra al diputado Bruno Galo buenas tardes compañeros buenas tardes miembros de la mesa directiva debo comenzar diciendo que yo soy de una generación que se formó en la vida cotidiana en la idea de que botar alimentos era casi un pecado probablemente por eso tengo sobrepeso porque comerse toda la comida como le decía a nuestro amigo el diputado Alessandre el 8-7 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 entonces votar alimentos sigue siendo para mí digamos un acto sensible en estos días hemos visto como campesinos han votado alimentos tomates tambures zanahorias pero no como un acto subversivo para generar crisis en la sociedad venezolana lo han votado porque no tienen forma de desplazarlo hacia las grandes ciudades y los centros donde donde son consumidos la verdad es que todos en esta asamblea hemos visto largas colas para poner gasolina y en los estados andinos parece ser mucho más grave la situación podemos hacer de esto mirar a otro lado y buscar alguna excusa pero lo cierto es que la cuerda otra vez revienta por lo más delgado pareciera que algunos burócratas han visto en la posibilidad de apresar a los más humildes un gesto de demostración de autoridad hace unos días en la guaira vimos a un un alcalde metiendo preso a una señora que había vendido una nevera para comprar alimentos seguramente o cosas indispensables para su familia y ahora estamos viendo como los que son aquejados por la falta de gasolina también son puestos a la orden de un tribunal la verdad es que suena un tanto surrealista que nosotros no sepamos nada del destino de los señores de bragas naranja que son verdaderos responsables de la desaparición de la gasolina que no sepamos nada de quienes quebraron circo y saquearon monómeros que no sepamos nada de quienes se aliaron con Trump en ese macabro proyecto de quebrar la columna vertebral a la economía venezolana y afectar a los más débiles pero que la solución inmediata sea poner en prisión a quienes están siendo afectados por la escasez de gasolina mi solicitud es que sean puestos en libertad los campesinos y que sea la asamblea nacional solidaria con la solicitud de liberación de estos detenidos muchas gracias gracias diputado déjame el derecho a la diputada Iris Varela gracias presidente junta directiva colegas diputados y diputadas uno de verdad que se indigna cuando observa a alguien votar alimento nos enseñaron que era pecado votar alimento pero más indignación de aquí escuchar un discurso como que eso fuera una acción inocente o que fuera verdad que están votando alimentos por el hecho de que no hay gasolina intentando hacer creer que el pueblo venezolano está desconectado a tierra está desfasado como que aquí el pueblo venezolano no supiera lo que ha pasado el pueblo venezolano desconoce acaso que al país una cantidad de vendepatrias indignos de haber nacido en esta tierra han solicitado bloqueo por cierto les ha quitado la careta Trump ahora no hayan como deslindarse de ese coro pero todos estuvieron ahí bien lo dijo el propio presidente de la asamblea y lo dijo también el camarada Diosdado Cabello en el transcurso de estos días después del pronunciamiento del expresidente de los Estados Unidos venir aquí a pretender hacerse coro de lo que es sin duda una estrategia miserable porque cuando uno observa los alimentos que fueron vaciados de los camiones uno observa ahí pura incluso pero les puedo traer a la memoria la imagen de los cambures cambures que ni siquiera estaban todavía bien maduros tomates buenecitos los tomates zanahoria muy sana la zanahoria que campesino y se lo digo como hija de campesino que cultiva la tierra que se levanta temprano a cultivar que ama la tierra y ama ese trabajo que es solidario por naturaleza porque el pueblo venezolano es solidario se atreve a botar su cosecha que campesino es tan idiota para hacer eso es un desconocimiento a nuestros dignos campesinos productores de la tierra que nos dan el alimento de todos los días esto es una ofensa una ofensa una vida ofensa presidente están bien detenidos los que hicieron eso es más deben estar todo el que se preste para esa campañita debe abrirse un juicio porque claro que están boicoteando en los alimentos del pueblo venezolano aquí nadie se chupa el dedo ¿quién aquí se chupa el dedo? ¿quién aquí es tan inocente para creer? ay pobrecito me solidarizo con estas personas que porque no tienen combustible no pueden sacar las cosechas vayan para los campos del interior del país si es que solamente vienen aquí en Caracas no lo sé yo vengo del interior del país trabajo en Cogedes ahí vio a los campesinos sacando el lomo de mula en carretilla arrastrado se las ingenian y llevan sus alimentos y los llevan a las ferias claro que sabemos que alguien llegó y les compró las cosechas y le dijo vamos a filmar aquí para montar un show claro que eso lo sabemos allá 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 el que sea tan idiota para comerse otro cuento pero el verdadero cuento aquí es que están boicoteando con los alimentos y están aprovechando campaña electoral pues no van para el baile no van para el baile que respeten al pueblo venezolano y que respeten la lucha y la resistencia que hemos sostenido nosotros para contrarrestar temas como el bloqueo aquí la gasolina que hay la está garantizando el país la está garantizando la producción nacional a pesar de todas las medidas unilaterales a pesar de todas las acciones a pesar de todo eso pues nosotros seguimos para adelante y esas cositas no nos van a milanar ni tampoco nos vamos a dejar chantajear por eso que todo el que se inscriba en un expediente desestabilizador para generar sus obras en la población venezolana vaya a detenirse y le habrá un juicio eso es lo que pedimos nosotros en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela gracias presidente gracias muchas gracias diputada Valera que además ya suficientemente se ha discutido en este recinto lo que conforma un expediente completo que viene desde Donald Trump hasta aquellos activistas políticos venezolanos que fueron quienes en sus cuentas sociales reprodujeron esos videos que señaló el diputado que antecedió a la diputada Erick Varela curiosamente la precandidata que ordenó la difusión de esos videos es aquella que más ha pedido invasión militar contra Venezuela guerra contra Venezuela asesinato asesinato del presidente de la república que campeara la violencia y que se recrudecieran las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela precisamente los activistas políticos que difundieron esos videos pertenecen a la tolda de esta precandidata que sacó a sus hijos para que vivieran en Nueva York en Washington y en Florida pero convoca al asesinato de jóvenes venezolanos a través de una guerra es el mismo expediente que viene desde la confesión que hiciera Donald Trump hasta como bien dijo la diputada Varela hasta el papel de tontos útiles en materia de campañas de campañas sucias de campañas dirigidas a buscar algún tipo de beneficio político o de beneficio electoral nosotros tenemos que ir y denunciar yo siento con todo respeto diputadas y diputados que hemos sido muy tibios con aquellos que han convocado a guerras civiles que han convocado a golpes militares que han convocado atentados contra el presidente de la república que han convocado la aplicación del TIAR que han convocado a invasiones militares que han solicitado por escrito invasiones militares hemos sido demasiado tibios tenemos que ser más enérgicos tenemos que ser más duros y duras en el tratamiento de esas personas que convocan a la destrucción y a la muerte y no me refiero a usted diputado Galo dejó en el derecho de palabra a la diputada Gisela Tobar Buenas tardes a todos y todas saludos excelentísimo presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez Gómez primer vicepresidente Pedro Infante y segunda vicepresidenta hermanos diputados pueblo de Venezuela hoy pedimos este derecho de palabra como parte del grupo de amistad parlamentaria Venezuela Uruguay en el 259 aniversario del natalicio de José Gervasio Artiga Artiga considerado héroe de la patria un hombre de excelentes valores que creyó siempre en la igualdad en la libertad decía con la libertad ni ofendo y ese pensamiento fue un eje de su trabajo Artigas que incorporó a los más pobres en su ejército Artigas que dio tierra a los zambos a las viudas a los criollos pobres Artigas que ha sido un ejemplo para la patria que al igual que Bolívar soñó siempre con esa patria grande y nos decía la causa de los pueblos no admite demoras desde este grupo de amistad parlamentaria aprovechamos este natalicio para celebrar el encuentro de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros con el embajador Eber da Rosa Vázquez quien recibió las credenciales motivo de nuestra alegría después de 7 años de relaciones disminuidas esperamos como grupo de amistad parlamentaria con Uruguay que preside nuestra querida diputada Vanessa Montero y que en este momento está en un labor en el interior del país que nosotros podamos fortalecer robustecer las relaciones con Uruguay y podamos ser pueblos hermanos países que caminamos una misma senda de esta patria grande de Bolívar que todos y todas debemos construir muchísimas gracias muchas gracias diputada dejamos el derecho de palabra a la diputada María Rosa Jiménez buenas tardes estimado y respetado presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez primer vicepresidente primera vicepresidenta estimados diputados y diputadas en esta oportunidad he decidido tomar el derecho de palabra para informar sobre el sexto aniversario del movimiento Somos Venezuela que ocurrió el pasado 11 de junio este aniversario nos complace nos llena de alegría y de satisfacción porque tiene en su génesis la terquedad la insistencia la voluntad y la dedicación del presidente Nicolás Maduro para profundizar el sistema de protección social de la revolución bolivariana con la creación del sistema de misiones micromisiones y grandes misiones Hugo Chávez con la creación de la gran misión hogares de la patria pero también con la creación de las bases de misiones sociales en los territorios más vulnerables de nuestro país esta insistencia dio como resultado la creación también hace seis años del carnet de la patria y posteriormente del brazo social del sistema de misiones y grandes misiones que es el movimiento Somos Venezuela un movimiento compuesto en su mayoría por jóvenes por mujeres por hombres trabajadores que se dedicaron con esmero con dedicación con entereza a ir hasta las catacumbas para reconocer a las familias venezolanas para reconocer a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia materna para reconocer a las personas con discapacidad y extender a través del casa a casa lo más sublime que tiene el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez el pueblo de las heroínas de la patria que es la solidaridad que es el amor y que es la entrega permanente por la suprema felicidad social en estos seis años quiero reconocer también la capacidad que tuvo la juventud venezolana a través del movimiento Somos Venezuela para reconocer la agresión que apenas empezaba en el año 2015 2016 y 2017 que es cuando surge este movimiento yo debo decir aquí que me extraña que adultos adultas en tremendas responsabilidades elegidas por el pueblo no tengan conciencia de las consecuencias que la guerra económica y el bloqueo ha generado en la vida de nuestro país ha generado en nuestras comunidades en nuestro pueblo voy a hacer un paréntesis para decir que yo también soy hija de campesinos que mi papá se para todos los días y al menos tres veces a la semana tiene que recorrer tres horas de camino cruzar un río hondo para que los cambures lleguen a las poblaciones que los necesitan para que el café y la producción del café llegue donde la población la necesita mi papá es de esos hombres y mi papá representa también a las mujeres campesinas que levantan la dignidad la esperanza y quería hacer este paréntesis porque de dignidad de esperanza de fortaleza de amor está lleno el movimiento Somos Venezuela así que hace seis años queremos decirle a esa muchachada del país queremos decirle a las promotoras de parto humanizado queremos decirle a las jefas de hogares de este país queremos decirle a los hombres de bien que nuestro camino es seguir construyendo patria que nuestro camino es seguir por la dignidad y que nuestro destino es no estar jamás de rodillas ante ningún imperio ante ningún gobierno no foráneo que viva la patria muchas gracias gracias diputada justamente parte de algunas de las cosas que estamos conversando el día de hoy quisiera informar a la plenaria la conformación de la comisión especial que fue aprobada en la sesión pasada para identificar el alcance y la responsabilidad en la que se incurrió a través de la confesión por parte del expresidente de los Estados Unidos de América Donald Trump y que constituye una confesión plena con responsables en Estados Unidos y en otros países incluida Venezuela la comisión está conformada por el primer vicepresidente de la asamblea nacional Pedro Infante que la preside el diputado José Brito quien es su vicepresidente los diputados Ricardo González Mario Silva Gilberto Jiménez Oscar Rondero Oscar Rondero Alfonso Campos la diputada María Rosa Jiménez Barreto la diputada Ilenia Medina el diputado Alfonso Campos y el diputado Juan Carlos Alvarado para que presenten informe en el lapso correspondiente ante la asamblea nacional nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana subsecretaria por favor sirve a hacer lectura al proyecto del orden del día punto número uno proyecto de acuerdo en conmemoración al cruel asesinato contra el líder revolucionario Fabricio Ojeda punto número dos segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales es todo ciudadano presidente voy a dejar para que presente el acuerdo al diputado Rodolfo Crespo en consideración las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con el proyecto del orden del día presentado sirvanse de manifestar a conocer de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número uno proyecto de acuerdo en conmemoración al cruel asesinato proyecto de acuerdo en conmemoración al cruel asesinato contra el líder revolucionario Fabricio Ojeda es todo ciudadano presidente correcto dejo una derecha de palabra al diputado Rodolfo Crespo para que presente el acuerdo solicitado a la tribunal de la obra se le concede a la tribunal Hoy se cumple un año más del vil asesinato a un líder fundamental de la juventud revolucionaria, nuestro Fabricio Ojeda. Junto a Fabricio, queremos también rememorar a líderes fundamentales, mártires de la revolución como Jorge Rodríguez Padre, nuestro Pío Tamayo, nuestra Libia, que sin duda fueron mártires de la lucha revolucionaria. Fabricio, líder fundamental de la Junta Patriótica del 23 de enero del año 58, quien fuera electo diputado y ante la traición del pacto de punto fijo al espíritu popular del 23 de enero, no tuvo una pizca de duda en renunciar a su curul. Desprendido de forma inmediata, asume en el año 62 la lucha armada. Con esto que hicieron, con el asesinato inhumano Fabricio y junto a Fabricio hablar de miles de mártires que tienen en cuenta quienes representaron el pacto vil de punto fijo, matar un sueño. 57 años después, miles de hombres, miles de mujeres, seguimos con las banderas en alto, las banderas de Fabricio, las banderas antiimperialistas, las banderas de la dignidad nacional, las banderas del modelo socialista. Es necesario, sin duda, que la juventud venezolana y toda nuestra sociedad no se da un milímetro a los sueños, a las luchas por las que nuestros mártires dieron su vida. Hoy, la juventud venezolana se siente plenamente orgullosa, pero además decimos que lo que hoy ocurre en nuestro pueblo, en nuestro país, es la reivindicación absoluta a Fabricio y a su sueño permanente de ver una patria digna, una patria liberada, una patria potencia como nuestra Venezuela. No han podido matar un sueño. Aquí estamos, hombres y mujeres decididos a ser patria grande, a ser patria libre. Pido permiso, querido Presidente, para leer la propuesta de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo en conmemoración al cruel asesinato contra el líder revolucionario Fabricio Ojeda considerando que Fabricio Ojeda fue un líder revolucionario quien inició su vida política en el año de 1949 en el partido Unión Republicana Democrática, donde militó hasta 1962 oponiéndose a las políticas neoliberales impuestas por las élites empresariales e intentó lograr los cambios estructurales necesarios en el país para evitar que se instaurara la democracia representativa que terminó defraudando a las mayorías populares convirtiéndose en una inspiración para continuar las luchas en favor de garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano considerando que el líder revolucionario Fabricio Ojeda fue presidente de la Junta Patriótica que luchó contra el régimen del general Marcos Pérez Jiménez en la revuelta popular del 23 de enero del 58 y que posteriormente derrocaría la dictadura emergiendo como una figura de lucha y revolución para el pueblo venezolano durante la década de los 60 convirtiéndose en diputado al Congreso Nacional aunque al reconocer la traición del pacto de punto fijo al espíritu popular del 23 de enero renuncia al cargo en 1962 y asume la lucha armada como vía a la conquista de liberación nacional considerando que cada 21 de junio se rememora en la República Bolivariana de Venezuela el Día de los Mártires en honor al cruel e inhumano asesinato perpetrado contra el líder revolucionario Fabricio Ojeda sucedido en los calabozos del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en complicidad con la Agencia Central de Inteligencia del gobierno estadounidense en 1966 por considerarse este mártir como una figura combativa frente a las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de la extinta Cuarta República que vulneraban los derechos del pueblo venezolano acuerda primero conmemorar el Día de los Mártires en honor a los 57 años del asesinato perpetrado contra el líder revolucionario Fabricio Ojeda como un ejemplo de lealtad a los principios revolucionarios éticos y de fielidad a todo el pueblo venezolano segundo desarrollar planes y programas formativos que contribuyan a la promoción del estudio la investigación y el conocimiento de historia revolucionaria así como cada una de las luchas enarboladas por el líder revolucionario Fabricio Ojeda tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 20 días del mes de junio de 2023 año 213 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana es todo querido Presidente Junta Directiva Pueblo Venezolano ¡Ni un mártir más! ¡Que viva Fabricio Jara! Gracias querido diputado vamos a dejar en el uso de la palabra al diputado Fernando Soto Rojas Buenas tardes Junta Directiva compatriota pueblo que nos oye una de las características de la Revolución Bolivariana es que ha rescatado todos nuestros procederatos civil y militar en la lucha histórica ayer contra el Imperio Español y hoy contra el imperialismo ya el gesto de Fabricio Jara de renunciar al curú parlamentario del antiguo Congreso del régimen punto de vista es un gesto de verdad digno y además y además esa carta de renuncia es un documento político central porque cuando uno revisa el liderazgo de casi todo el siglo XX pasado poca autocrítica hay en la situación por eso el balance político de la izquierda global hay que hacerlo la juventud tiene que conocer lo que pasó en el siglo XX y en las diversas coyunturas desde el gogovercismo hasta ahora para poder conocer la verdadera historia política de este pueblo eso es fundamental conocer pueblo que conozca la historia pueblo que puede olfatear el futuro y aprender del presente el llamamiento que yo hago es a eso pero Fabricio Jara además cuando uno revisa su escrito la concepción de la guerra del pueblo también asupió la necesidad de la lucha popular de la combinación de las diversas formas de ordenación y lucha lo que hoy se llama la guerra del pueblo la concepción del pueblo la unidad cívico militar y el mando único entendió que la junta patriótica no era posible avanzar porque aquella era una coordinación entre el partido comunista acción democrática COPE y URD eran jóvenes valentosos yo los conocía casi todos conocía Silvestre Ortiz Bucarán García Ponce Cajaristiguetas que es el único sobreviviente etcétera etcétera pero yo insisto mucho en la necesidad de estudiar la historia eso es fundamental sobre todo en las circunstancias actuales estamos viviendo la decadencia histórica del imperialismo yanqui de eso no hay duda de eso no hay duda y la revolución bolivariana en el caso del presidente maduro ha entendido y tiene plena conversión de esa situación y allí como presidente incansable que está simultáneamente en Brasil Turquía en Medio Oriente o aquí en las parroquias de Caracas y tenemos que batirnos así en todas esas circunstancias pero hay que combinar el estudio la reflexión la profundización del proceso bolivariano esto es fundamental porque nos va a tocar pelear lo que está pasando y con esto concluyo en la América Latina es una rebelión popular porque el régimen liberal burgués representativo o la dictadura militar clásica está histórica y políticamente agotado y no es posible volver al pasado no solamente en Venezuela que marchaba hacia un proceso de consideración ideológica y política sino incluso aquí en la vecina Colombia hay que estar atentos a toda esta situación y conocer y conocer ese liderazgo hay que estudiar la trayectoria política de Gustavo Petro hay que conocer a López Obrador hay que conocer el humanista Lula da Silva uno tiene que conocer los personajes centrales que están escribiendo la historia contemporánea que sin duda sin duda nos va a tocar como en 1824 enterrar a este segundo interés a esa vaina nos estamos preparando hasta luego gracias diputado Soto Rojas no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo presentado en conmemoración al cruel asesinato contra el líder revolucionario Fabricio Ojeda sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría evidente siguiente punto ciudadana subsecretaria punto número 2 segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales es todo ciudadano primer vicepresidente quiero pedirle a la honorable asamblea a todos los diputados y diputadas por la importancia de este punto vamos a darnos un receso de unos breves minutos ya el presidente de nuestra asamblea de la asamblea nacional quiere dar inicio a esta segunda discusión de importantísima ley reforma la ley orgánica de los consejos comunales comienzan unos minutos de receso subsecretaria diputadas diputadas y diputados se reanuda la sesión ciudadana subsecretaria segundo punto del orden del día de hoy segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra a los efectos de que haga un resumen sucinto para introducir la segunda discusión al diputado Willy Medina buenas tardes señor presidente Jorge Rodríguez primer vicepresidente compañero Pedro Impante segunda vicepresidenta compañera América Pérez bueno hoy pueblo de Venezuela seguimos honrando el compromiso con nuestra constitución nacional hoy nosotros seguimos honrando el espíritu del constituyente de 1999 hoy seguimos dando letra viva a ese artículo 5 establecido en nuestra constitución nacional que nos dice que la soberanía reside en el pueblo en la jersey intransferiblemente con los mecanismos establecidos en esta constitución y la ley asimismo se hizo en el 2006 cuando el puño y letra del comandante Hugo Chávez la asamblea nacional aprobó la primera ley de consejos comunales la dinámica en la organización del pueblo venezolano fue tan rápida y tan audaz que solo tres años después se tuvo que reformar esta ley de consejos comunales y dar el carácter orgánico para que naciera nuestra ley orgánica de consejos comunales el año pasado efectivamente cuando conmemoramos diez años del golpe de timón esa reflexión a la cual nos llamó el comandante Hugo Chávez entonces nuestro presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a esta asamblea nacional y nos pidió que revisáramos cada una de las leyes de nuestro poder popular y efectivamente la comisión permanente de desarrollo para las comunas y la comisión especial designada por esta asamblea nacional se fue a una consulta pública nacional nos fuimos a reencontrarnos con nuestro pueblo nos fuimos a encontrarnos con ese pueblo comunero con ese pueblo trabajador a escucharlo y no a inventar una ley nueva no es la experiencia del pueblo venezolano es la cotidianidad con la que nos fuimos a encontrar es la dinámica de ese nuevo tejido social que tiene nombre y apellido y se llama consejos comunales pueblo venezolano no solo fuimos a la frontera en el estado Tachira no solo nos encontramos en el Amazonas profundo no solo fuimos al oriente del país o a los llanos venezolanos es que el pueblo con la compañía de los diputados a la asamblea nacional y en su propia dinámica hizo las consultas necesarias fueron más de 10.000 asambleas a lo largo y ancho de nuestro país fueron más de 8.000 propuestas para esta reforma de la ley orgánica de nuestros consejos comunales y como se lo decía nosotros no inventamos absolutamente nada no nos quedamos encerrados en ninguna oficina sino cumplimos con nuestro reglamento de interior y debate y nos fuimos a la calle y hoy el pueblo venezolano nuestro pueblo comunero nuestras comuneras se encuentran en Algarabía porque entra en segunda discusión el proyecto de reforma de la ley orgánica de consejos comunales no es más compatriotas que seguir profundizando en lo que establece nuestra constitución nacional no es más que hacer letra viva a ese gran legado del presidente Hugo Chávez que es la democracia participativa y protagónica desde aquí yo aprovecho este momento para saludar a nuestro bloque de comunas saludar a nuestros comuneros y comuneras que hoy nos acompañan y que se encuentran en sus casas expectantes de este proyecto mis queridos compatriotas sigamos haciendo de Venezuela ejemplo de la democracia verdadera de la democracia del pueblo de la democracia profunda hoy acompáñenos entonces a iniciar la segunda discusión de nuestra ley orgánica de consejos comunales muchísimas gracias muchas gracias diputados son invitados especiales de esta asamblea nacional el día de hoy que estamos discutiendo la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de consejos comunales representantes de 15 comunas de Caracas de Miranda del estado de La Guaira y representantes también de 12 consejos comunales de Caracas Miranda y La Guaira nuestro abrazo y nuestro aplauso por su presencia aquí con nosotros al día de hoy orden orden diputado orden invitados especiales ciudadana subsecretaria sirva se dar lectura a la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de ley orgánica de los consejos comunales artículo por artículo así como las denominaciones correspondientes de los títulos epígrafes capítulos a cápita por favor primero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 1 quedando redactado de la siguiente manera artículo 1 esta ley tiene por objeto regular la constitución conformación organización y funcionamiento de los consejos comunales como una instancia de gobierno comunitario para la participación protagónica en el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con las distintas formas de organización del poder popular y del poder público así como con los actores del sector privado que puedan afectar derechos y intereses colectivos para la formulación ejecución control y evaluación de las políticas públicas y los planes programas y proyectos vinculados al desarrollo comunitario es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente segundo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3 quedando redactado de la siguiente manera artículo 3 la organización funcionamiento y acción de los consejos comunales se rige por los principios y valores de participación corresponsabilidad democracia identidad nacional libre debate de las ideas celeridad coordinación cooperación concurrencia asociación innovación autonomía solidaridad transparencia rendición de cuentas honestidad bien común humanismo territorialidad colectivismo eficacia eficiencia ética corresponsabilidad social control social libertad equidad justicia trabajo voluntario igualdad social y de género con el fin de establecer la base sociopolítica del socialismo que consolide un nuevo modelo político social cultural y económico es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente tercero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo cuatro quedando redactado de la siguiente manera artículo cuatro a los efectos de la presente ley se entiende por uno comunidad núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en un ámbito geográfico determinado vinculadas por características e intereses comunes comparten una historia necesidades y potencialidades culturales económicas sociales territoriales y de otra índole dos ámbito geográfico es el territorio que ocupan los habitantes de la comunidad cuyos límites geográficos se establecen o ratifican en asamblea de ciudadanos y ciudadanas de acuerdo con sus particularidades y considerando la base poblacional de la comunidad es el número de habitantes dentro del ámbito geográfico que integra una comunidad se entendrá como referencia para constituir el consejo comunal en el ámbito urbano entre 150 y 400 familias en el ámbito rural a partir de 20 familias y para las comunidades indígenas a partir de 10 familias manteniendo la indivisibilidad de la comunidad y garantizando el ejercicio del gobierno comunitario y la democracia protagónica 4 organizaciones comunitarias son las organizaciones que existen o pueden existir en el seno de las comunidades y agrupan un conjunto de personas con base a objetivos e intereses comunes para desarrollar actividades propias en el área que les ocupa 5 comité de trabajo es el colectivo o grupo de personas organizadas para ejercer funciones específicas atender necesidades en distintas áreas de trabajo y desarrollar las aspiraciones y potencialidades de su comunidad 6 vocero o vocera es la persona electa mediante proceso de elección popular a fin de coordinar el funcionamiento del consejo comunal y la instrumentación de las decisiones de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas 7 proyectos comunitarios es el conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar respuesta a las necesidades aspiraciones y potencialidades de las comunidades los proyectos deben contar con una programación de acciones determinadas en el tiempo los recursos los responsables y los resultados esperados 8 áreas de trabajo son ámbitos de gestión que se constituyen en relación con las particularidades potencialidades y los problemas más relevantes de la comunidad el número y contenido de las áreas de trabajo dependerá de la realidad las prácticas tradicionales las necesidades colectivas y las costumbres de cada comunidad las áreas de trabajo agruparán varios comités de trabajo 9 plan comunitario de desarrollo integral es el documento técnico que identifica las potencialidades y limitaciones las prioridades y los proyectos comunitarios que orientarán al logro del desarrollo integral de la comunidad 10 gestión son las acciones que exigen el cumplimiento de los objetivos y metas aprobadas por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de cada una de las unidades que integran el consejo comunal y de la comisión electoral del consejo comunal es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente cuarto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 5 quedando redactado de la siguiente manera artículo 5 el equipo promotor es la instancia conformada por un grupo de ciudadanos y ciudadanos que asumen la iniciativa de difundir promover e informar la organización de su comunidad a los efectos de la constitución del consejo comunal y deberá notificar su conformación y actuaciones ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana el equipo promotor cesará en sus funciones una vez sea instalada la asamblea constitutiva comunitaria es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente quinto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 6 quedando redactado de la siguiente manera artículo 6 el equipo promotor tendrá las siguientes funciones uno difundir entre los habitantes de la comunidad el alcance objeto y fines del consejo comunal dos elaborar un mapa del ámbito geográfico de la comunidad tres realizar el censo demográfico de la comunidad dentro de los parámetros y coordinación con el sistema estadístico y geográfico nacional cuatro generar las propuestas de nombres del consejo comunal cinco convocar la asamblea constitutiva comunitaria en un laxo no mayor de 60 días a partir de su conformación y notificar al ministerio del poder popular con competencia en materia de participación es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente sexto se propone suprimir los artículos 7 8 y 9 es todo ciudadano presidente en consideración la supresión de los tres artículos aprobado siguiente séptimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 10 que ahora pasa a ser el artículo 7 quedando redactado de la siguiente manera artículo 7 la asamblea constitutiva comunitaria es convocada por el equipo promotor para la constitución del consejo comunal se considerará válidamente conformada con la participación mínima de 1 primera convocatoria del 30% de los habitantes de la comunidad mayores de 15 años de edad 2 segunda convocatoria del 20% de los habitantes de la comunidad mayores de 15 años de edad la asamblea constitutiva comunitaria se instalará con el fin de a aprobar el ámbito geográfico b aprobar el censo demográfico de la comunidad c aprobar el nombre del consejo comunal d aprobar los comités de trabajo que serán creados para conformar la unidad ejecutiva e elegir la comisión electoral f definir y aprobar las fechas del cronograma electoral conforme a las disposiciones de esta ley es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar con modificación la denominación de la sección segunda del capítulo 2 quedando redactado de la siguiente manera sección sección segunda elección de las vocerías es todo ciudadano presidente en consideración queda aprobado siguiente noveno se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 11 que pasa a ser el epígrafe del artículo 8 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe postulación y elección de vocerías es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11 que pasa a ser el artículo 8 quedando redactado de la siguiente manera artículo 8 las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la comunidad tendrán derecho a participar voluntariamente y a postularse o ser postulados como voceras o voceros a las unidades del consejo comunal de acuerdo a los requisitos establecidos en esta ley la elección de las voceras o voceros de las unidades ejecutiva administrativa y financiera comunitaria y de contraloría social se realizará a través de votaciones universales directas y secretas mediante proceso electoral de manera uninominal en los laxos y fechas previstas en el cronograma electoral en ningún caso se efectuará por plancha o lista electoral en los pueblos y comunidades indígenas la postulación y elección de voceras o voceros se hará tomando en cuenta su uso costumbres y tradiciones quienes se postulen sólo podrán hacer para una de las unidades del consejo comunal es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo primero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 12 que pasa a ser el artículo 9 quedando redactado de la siguiente manera artículo 9 las voceras y voceros de las unidades que conforman el consejo comunal durarán tres años en sus funciones contados a partir del momento de su elección y podrán ser reelectas o reelectos es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo segundo se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 10 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe del cronograma electoral es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo tercero se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 10 quedando redactado de la siguiente manera artículo 10 el cronograma electoral es el instrumento que contiene los laxos y las fechas de las actividades del proceso electoral definidos y aprobados por la asamblea constitutiva comunitaria y la asamblea de ciudadanas y ciudadanos respectivamente el cronograma electoral comprende las siguientes actividades uno convocatoria al proceso electoral y publicación del cronograma electoral dos actualización del registro electoral y publicación del registro electoral preliminar tres laxo de impugnación al registro electoral preliminar ante la comisión electoral cuatro pronunciamiento de la comisión electoral relativo a la impugnación del registro electoral preliminar y publicación del registro electoral definitivo cinco presentación de las postulaciones ante la comisión electoral seis impugnaciones a las postulaciones observación subsanación y pronunciamiento sobre la admisión o rechazo a las postulaciones por parte de la comisión electoral siete acto de votación escrutinio y totalización ocho proclamación nueve interposición de recursos ante la comisión electoral contra el acto de votación escrutinio totalización y o proclamación diez pronunciamiento de la comisión electoral respecto a los recursos contra el acto de votación escrutinio totalización y o proclamación once juramentación la comisión electoral deberá informar las actividades propias del cronograma electoral utilizando herramientas pedagógicas y tecnológicas que faciliten el entendimiento del proceso de elección de las vocerías es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo cuarto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo quince que pasa a ser el artículo trece quedando redactado de la siguiente manera artículo trece para postularse como vocera o vocero del consejo comunal se requiere uno ser venezolana o venezolano extranjera o extranjero residente habitante de la comunidad con al menos un año de residencia en la misma salvo en los casos de comunidades recién constituidas dos presentación de la carta de postulación o manifestación de voluntad por escrito identificando nombre apellido se o la identidad y vocería a la que aspira tres ser mayor de quince años de edad cuatro estar inscrita o inscrito en el registro electoral de la comunidad cinco de reconocida solvencia moral y honorabilidad seis tener capacidad de trabajo colectivo con disposición y tiempo para el trabajo comunitario siete espíritu unitario y compromiso con los intereses de la comunidad y de la patria ocho no poseer parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con los demás voceras o voceros integrantes de la unidad administrativa y financiera comunitaria y de la unidad de contraloría social que conforman el consejo comunal salvo las comunidades de áreas rurales y comunidades indígenas nueve no ocupar cargos de elección popular diez no estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política once no ser requerido por instancias judiciales doce para ser vocera o vocero de la unidad administrativa y financiera comunitaria o de la unidad de contraloría social deberá ser mayor de dieciocho años de edad y no podrá formar parte de la comisión electoral es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo quinto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo dieciséis que pasa a ser el artículo catorce quedando redactado de la siguiente manera artículo catorce el acta constitutiva del consejo comunal contendrá uno nombre del consejo comunal ámbito geográfico con su ubicación y linderos dos fecha y lugar de la realización de la asamblea constitutiva comunitaria conforme a la convocatoria realizada tres identificación con nombre cedo la identidad y firma de las y los participantes en la asamblea constitutiva comunitaria cuatro identificación de los comités de trabajo creados para conformar la unidad ejecutiva cinco integrantes de la comisión electoral seis fechas y laxos del cronograma electoral conforme a las disposiciones de esta ley es todo ciudadano presidente en consideración el artículo catorce aprobado siguiente décimo sexto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo diecisiete que pasa a ser el artículo quince quedando redactado de la siguiente manera artículo quince los consejos comunales constituidos y organizados conforme a la presente ley adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana a los fines del registro la comisión electoral en un máximo de diez días posteriores al acto de votación de las vocerías del consejo comunal deberá consignar por vía electrónica al ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana los siguientes recaudos uno acta constitutiva del consejo comunal dos acta de totalización de la elección y adjudicación de las vocerías de las unidades del consejo comunal tres censo demográfico de la comunidad cuatro mapa del ámbito geográfico de la comunidad estos documentos pasarán a formar parte del expediente administrativo del consejo comunal en los términos señalados en la ley orgánica de procedimientos administrativos es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo séptimo se incorpora un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 16 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe procedimientos para el registro es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo octavo se sugiere incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 16 quedando redactado de la siguiente manera artículo 16 el registro de los consejos comunales se realizará conforme al siguiente procedimiento uno el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana recibirá los documentos exigidos en la presente ley y en un laxo no superior a 10 días efectuará el registro del consejo comunal y sus vocerías siempre que cumplan con los requisitos previstos en esta ley dos si el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana encontrar alguna deficiencia lo comunicará por vía electrónica a la comisión electoral la cual dispondrá de un laxo de 10 días para corregirla subsanada la falta el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana procederá al registro tres si la comisión electoral no subsanare la falta en el laxo señalado en este artículo el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana se abstendrá de registrar al consejo comunal y sus vocerías cuatro contra la decisión del ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana podrá interponerse el recurso jerárquico correspondiente de conformidad con lo previsto en la ley orgánica de procedimientos administrativos con lo cual queda agotada la vía administrativa los actos administrativos dictados por el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso administrativa es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo noveno se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 19 que pasa a ser el artículo 18 quedando redactado de la siguiente manera artículo 18 a los fines de su organización gobierno y administración el consejo comunal estará integrado por uno la asamblea de ciudadanas y ciudadanos del consejo comunal dos el colectivo de gobierno comunal tres la unidad ejecutiva cuatro la unidad administrativa y financiera comunitaria cinco la unidad de contraloría social seis la comisión electoral es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 21 que pasa a ser el artículo 20 quedando redactado de la siguiente manera artículo 20 la asamblea de ciudadanas y ciudadanos estará conformado por las y los habitantes de la comunidad mayores de 15 años conforme a las disposiciones de la presente ley la iniciativa de la convocatoria a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas corresponde a las y los habitantes de la comunidad en un número igual o mayor al 10 de gobierno comunal o a la comisión electoral es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo primero se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 23 que pasa a ser el artículo 22 quedando redactado de la siguiente manera artículo 22 la asamblea de ciudadanas y ciudadanos tiene las siguientes funciones uno aprobar el ámbito geográfico del consejo comunal dos aprobar la creación del comité de trabajo u otras formas de organización comunitaria con carácter permanente o temporal tres elegir y revocar a las voceras y voceros del consejo comunal conforme a lo establecido en la presente ley cuatro elegir y revocar los integrantes de la comisión electoral cinco aprobar el plan comunitario de desarrollo integral y demás planes de acuerdo a los aspectos esenciales de la vida comunitaria a los fines de contribuir a la transformación integral de la comunidad en el marco del sistema de planificación público y popular del plan de la patria seis garantizar el funcionamiento del ciclo comunal siete aprobar los proyectos comunitarios por áreas de trabajo de la gestión comunal tales como comunicación alternativa educación salud cultura recreación actividad física y deportes socioproductivos de vivienda y hábitat infraestructura funcionamiento entre otros hacer propuesto por las distintas formas de organización del poder popular del poder público y del sector privado ocho aprobar la creación de organizaciones socioproductivas nueve evaluar la gestión de cada una de las unidades que conforman el consejo comunal y de la comisión electoral diez aprobar las normas de convivencia de la comunidad sin menoscabo de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente once designar a las voceras o voceros del consejo comunal para las distintas instancias de participación popular y de gestión de políticas públicas y comunales doce aprobar la solicitud de transparencia de la gestión y administración comunitaria de servicios bienes y otras atribuciones trece designar a las y los miembros de la comisión de contratación conforme a la ley que regula la materia catorce aprobar el acta constitutiva y estatutos del consejo comunal quince aprobar el reglamento interno en funcionamiento de las instancias del consejo comunal dieciséis construir el mapa de soluciones y agenda concreta de acción como formas específicas del plan de la patria a escala comunitaria desarrollando los instrumentos de la historia local cartográfica social y participativa y planificación estratégica con participación y construcción colectiva diecisiete las demás establecidas en la ley reglamentos y resoluciones es todo ciudadano presidente en consideración aprobado dejó en el derecho de palabra al diputado willy medina señor presidente de acuerdo a la establección del reglamento interno y debate solicito el diferimiento de la discusión de la reforma de la ley orgánica de consejos comunales a los fines de revisar la redacción de artículo siguiente muchísimas gracias muchas gracias diputado en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el diferimiento del punto correspondiente a la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales y se manifiestan con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana subsecretaria agotada la agenda ciudadano presidente diputado sentarse diputado diputado por favor diputado campos presidente respetuosamente solicito conste en acta el voto salvado en la aprobación de estos artículos por parte del bloque de la oposición democrática asimismo sustentado en el artículo 96 del reglamento interior y debate se dejará constancia escrita ante la secretaría es todo presidente escucharon invitados especiales en consecuencia se levanta la sesión con la constancia del voto salvado del sector minoritario de la asamblea nacional se levanta la sesión y quedan todos y todos convocados para la sesión ordinaria del próximo día jueves no sin antes dar nuestra felicitación a nuestro querido hermano el diputado Suárez Churio que cumpleaños el día de ayer la sesión con la noticia el día de ayer no se levanta la sesión la desmai26 texte la sesión ya se levanta la sesión dentro de la sesión la asamblea Y de esta manera concluye la sesión ordinaria de hoy, 20 de junio del año 2023, en la cual se cumplieron los dos puntos contemplados en el orden del día. En el primer punto, el acuerdo en conmemoración al cruel asesinato del líder revolucionario Fabricio Ojeda, tomaron la palabra los diputados Rodolfo Crespo y el diputado Soto Rojas, siendo este punto aprobado por mayoría calificada. De igual manera, en el segundo punto de la agenda del día de hoy, relacionado con la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales, tomó la palabra el diputado Willy Medina, solicitando su diferimiento, siendo aprobado dicha petición por mayoría absoluta. De esta manera, despedimos este espacio, retornando el pase a nuestra programación habitual, invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía, no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá, por ANTV, tu canal al Parlamento. Muy buenas tardes. ¡Gracias!